La siguiente ponencia es 20 años impulsando un enfoque agroecológico. La ponente es la actual presidenta de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica. Ella es doctora en Ciencias Biológicas, profesora de Fisiología Vegetal y Agroecología en la Escuela de Ingenierías Agrarias de la Universidad de Extremadura y desde el año 2006 presidenta de la Sociedad. Su actividad profesional está relacionada con la docencia, la investigación y la divulgación. Es autora de la primera tesis doctoral defendida en España sobre agricultura ecológica y ha escrito numerosas publicaciones técnicas sobre la materia, una de ellas titulada Conocimientos, técnicas y productos para la agricultura y la ganadería ecológica, con la que obtuvo el premio Alimentos de España concedido por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en 2004. Le doy la palabra. Bien, buenos días de nuevo. Gracias, Ricardo, por aclarar ya que me llamo Juana, aunque me llame Charo. Bien, el título de mi ponencia, y voy a intentar ser breve, lo que pasa es que no sé si lo voy a conseguir. Ya me dijo Ricardo que no lo intentase siquiera, pero lo voy a intentar. Es 20 años impulsando un enfoque agroecológico. La idea en este momento era resaltar la labor de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica y de los movimientos agroecológicos, pero a mí me parecía que podría ser más interesante situarnos en lo que es la agroecología, situarnos en el aspecto social de la agroecología y también hablar un poco de la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, pero todos podéis alcanzar esa información pues metiéndose en la página web y leyendo la revista. Evidentemente, no es lo mismo que yo os cuente una historia sobre las carencias, las dificultades, los logros y los éxitos en estos 20 años, que tengáis que leerlo, pero evidentemente lo que hemos intentado es trabajar, trabajar y trabajar con todos los colectivos que también lo están haciendo para el fomento, sobre todo, de los aspectos científico-técnicos de la agroecología. Decimos que es una asociación de ámbito estatal, sin fines de lucro y se creó en el 92 aquí en Madrid, en la Escuela de Agrónomos, cuando nos reunimos un grupo de profesores y de científicos del CSID y dijimos, estamos desangelados, somos cuatro gatos y cuatro gatas, vamos a intentar hacer algo para dar soporte a estos que somos ya a partir de ese momento, que empezamos unos 20 socios, ahora mismo somos más de mil y, bueno, ya os digo, trabajando los fines, algunos he puesto solamente, fomentar, coordinar y facilitar la investigación, la docencia, el asesoramiento y la divulgación en agricultura, ganadería y silvicultura ecológica desde las bases de la agroecología. Participar y colaborar en la reorientación, donde nos dejan, de las políticas públicas desde el marco teórico de la agroecología política. Y también desarrollar la cooperación científica y social para promover cambios en el sistema agroalimentario enfocados a la seguridad y a la soberanía alimentaria. Os señalo que la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, aunque es una sociedad científico-técnica, da cabida también a agricultores, a ganaderos. Entonces, es una sociedad plural, porque, bueno, evidentemente la agricultura es una actividad también plural, la agricultura y la ganadería. Y entonces, quizás con orgullo podemos decir que es una sociedad abierta y una sociedad en la que participan activamente todos sus componentes. Pero quiero centrarme un poco en daros a conocer el aspecto de la agroecología, que seguro que para todos son conocidos, pero para algunos son novedosos. Y a mí me apetece dejar claras algunas cosas. En una primera aproximación, en los aspectos más bien científico-técnicos, la agroecología es una disciplina científica, que es un compendio de disciplinas, que proporciona los conocimientos teóricos y experimentales necesarios para fortalecer y desarrollar la gestión productiva de los sistemas agrarios en equilibrio con la conservación de los recursos. Así dicho, es fácil, de hecho lo estoy leyendo, pero evidentemente es complicado. Bien, pues la agroecología, embebida de los saberes tradicionales, he puesto embebida porque me gustaba el término, la verdad es que nos recreamos en el conocimiento tradicional, sustentada en los conocimientos científicos más novedosos de la ecología de sistemas y de la biología. El otro día, discutiendo con un director general de Agricultura, le decía que la transgenia es trasnochada, utiliza una tecnología y una ciencia que ya hace años que no tiene ningún sentido, en la que trabajan con genes y con una información individual cuando eso no existe en la naturaleza. Ellos deberían estar apartados completamente de la ciencia porque no llevan a ningún sitio con esa tecnología anticuada. Entonces, me gusta también recalcar que nosotros nos apoyamos en los aspectos más novedosos de la ecología de sistemas, de la biología, y en los aspectos también más integradores de la agronomía. La agronomía es nuestra disciplina materna, al igual que la ecología. Pues la agroecología con esta mezcla de disciplinas afronta el proceso productivo desde un enfoque multidisciplinar, crítico con la ciencia al uso y creativo. Para el pensamiento agroecológico, la sustentabilidad de los sistemas no depende de enfrentamiento ni de eliminación. No nos enfrentamos a la productividad de los agrosistemas desde un aspecto combativo. Nos enfrentamos a través de las colaboraciones y de las sinergias, de las interacciones entre la diversidad de la vida, las múltiples habilidades humanas, para equilibrar la dinámica agrosistémica. ¿Cuál es el resultado? Pues el resultado no es otro que un uso de los recursos humanizados, que es evidentemente todo el medio ambiente que nos rodea en este momento. Y esto se traduce en modelos concretos de gestión agraria, que tienen un carácter plural, diversidad de paisajes, de productos, de construcciones, de modos de vida, de ritos, de costumbres, y que presentan distinta escala de perdurabilidad. Es importante que tengamos en cuenta que para trabajar en la transición hacia sistemas sustentables tenemos que tener en cuenta una serie de premisas de obligado cumplimiento. A través de este conocimiento, de interiorizar este conocimiento, que es un conocimiento basado prácticamente en los principios ecológicos de unidad y complejidad, que os decía en un inicio, a través de interiorizar estos conocimientos podemos aplicar técnicas y manejos para llegar a un manejo de sistemas agroecológico y sustentable. Es importante que tengamos en cuenta que la simplificación de los agrosistemas es uno de los mecanismos más influyentes en la pérdida de su funcionalidad. En ese aspecto, la diversidad, la complejidad, es uno de nuestros retos a la hora de enfrentarnos al manejo agrosistémico. Tenemos que tener en cuenta que el cambio climático afecta directamente a la sostenibilidad de los sistemas agrarios y que agrava los factores relevantes, quizás aquellos más vulnerables. Agrava la calidad y la cantidad del agua, agrava la temperatura, agrava la vulnerabilidad de las plantas a cambios ambientales de ásticos. Entonces, trabajamos para mitigar todas nuestras acciones sobre la calidad atmosférica y trabajamos también para hacer los agrosistemas más resistentes a cambios, a escenarios cambiantes. Eso lo definimos como resiliencia. Sabemos que el suelo constituye un recurso no renovable a escala temporal humana y que el suelo vivo es un patrimonio de creación lentísima y es nuestro objetivo, mimar el suelo. Nosotros enfocamos el manejo agrario como el manejo sustentable del suelo de cultivo. El aporte de materia orgánica de calidad, la creación de una estructura, de una arquitectura que fomente dinámicas, que fomente hábitats saludables para la vida en el suelo, toda una serie de técnicas que simplemente os resumiré forman parte del conocimiento de la interiorización de esta premisa. El agua dulce es un recurso vulnerable y escaso y sobre ella y sobre el suelo, su hábitat mayoritario es en el que se apoya la actividad agraria en el que también desarrollamos toda nuestra tecnología de conservación de la calidad y la cantidad del agua. La mayoría del agua dulce se encuentra en el subsuelo y olvidamos que todas las actividades que están relacionadas con el aporte de fertilizantes, con un mal manejo del suelo, con el aporte de biocidas, están recayendo en esos depósitos de agua que tenemos que son esenciales para nuestra vida. La biodiversidad vegetal, cultivo y no cultivo es una herencia inviable de reproducir fuera del contexto agroambiental y social. Por mucho que tengamos bancos de germoplasma, no podemos tener allí la potencialidad de lo que significa la biodiversidad vegetal, cultivo y no cultivo. Mimamos la biodiversidad, mimamos el manejo del hábitat. Y finalmente, por decir algún finalmente, porque me ha puesto 25 minutos máximo Ricardo, pero hay muchos más, no podemos hablar de sostenibilidad en el manejo agrosistémico si no recuperamos, reintroducimos de nuevo en el metabolismo agrario aquellos subproductos que hemos generado en el transcurso de la producción. Fundamentalmente, subproductos orgánicos que tenemos que utilizar para hacer mucho más autosuficiente la gestión agraria, para no encarecer, como decía antes el compañero cuando preguntó a este señor, lo que es la producción de alimentos básicos. Bien, entonces, la idea que vertebra nuestro manejo, el manejo desde la agroecología de los sistemas agrarios, es la interacción, la sinergia, la unidad entre un modelo concreto de uso de los recursos, quizás el más conocido de la aplicación de las prácticas agroecológicas, sea la agricultura y la ganadería ecológica, para nosotros, el diseño de un hábitat diverso, con gran diversidad de plantas, cultivo y no cultivo, en un medio mineral específico, en un medio climático específico, y también el manejo y la conservación de un suelo vivo y fértil. Pero, evidentemente, integrando estos dos aspectos, sino trabajando individualmente con ninguno de ellos. En un resumen, así como muy visual, pues podemos hablar de algunas técnicas que se utilizan para la conservación del manejo orgánico del suelo, como es la protección del viento, la diversificación de los aportes orgánicos, la calidad de esos aportes orgánicos a través de técnicas específicas, como es el compostaje, la integración de sistemas mixtos, para integrar de nuevo animales y arbolado dentro de nuestros sistemas productivos, el laboreo superficial y sin volteo, nosotros no estamos haciendo ingeniería, estamos labrando el suelo, el control de la carga ganadera, es importantísimo, el manejo también de la geografía, el manejo de toda aquella diversidad que podemos ejemplificarlo por el manejo de las curvas de nivel también. Los suelos cubiertos, evidentemente, trabajamos con un medio vivo, trabajamos con un medio en el que tenemos que mimar, que no se produzcan impactos irreversibles sobre ese medio. La eliminación de biocidas, también es otra de las actividades que hacen que nuestros sistemas de cultivo alcancen una mayor sustentabilidad. El manejo del hábitat será otro gran bloque. Conservamos el paisaje, el paisaje como una referencia de lo que tenemos que hacer, evidentemente, y también como un hábitat amable para los agrosistemas, las unidades ambientales en las que estamos trabajando. El uso, la recuperación de raza de semillas y de semillas autóctonas absolutamente adaptadas a un medio y también la adaptación de todas esas semillas y fundamentalmente semillas, pero también de razas autóctonas que han estado protegidas en parques temáticos y que las tenemos que volver de nuevo a reintroducir en un medio que es desconocido para ellas, incluso puede ser poco recomendable. Diversificamos la vegetación, como ya os he dicho, buscamos un incremento de antagonistas porque es la forma más importante de hacer un control biológico de verdad. En la naturaleza no existen nichos vacíos, en la naturaleza siempre son ocupados, de manera que cuando eliminamos una plaga inmediatamente hay otra serie de organismos que ocupan ese aspecto y normalmente como trabajamos en la lucha, siempre son organismos patógenos los que ocupan esos nichos. Sin embargo, desde la agroecología trabajamos con sinergias, con cooperaciones. Cuanto más diversidad, cuanto más fauna útil, cuanto más antagonistas, mayores posibilidades tenemos de eliminar la aplicación de productos por muy ecocompatibles que sean. Y evidentemente también trabajamos con sinergismos, trabajamos con todas aquellas interacciones positivas. Aquí tenéis, por ejemplo, pues la asociación a nivel radicular de bacterias, rizobium y de raíces de leguminosas, pero trabajamos con asociaciones de cultivos y con rotaciones de cultivos que nos permiten no solo diversificar aportes, sino controlar plagas y enfermedades. Utilizamos todo lo que nos da la naturaleza para poder hacer la actividad productiva. Bien, hasta aquí el aspecto tecnológico, pero sin embargo, la agroecología tiene también un perfil social. Un perfil social más desconocido, porque os he dicho anteriormente que la agroecología es un ámbito de confluencia de muchas otras disciplinas. Entonces, la producción también es un reto social y organizativo. La agroecología recupera la consideración de que el alimento no es solo la suma de componentes bioquímicos, sino que es el producto de un contexto social y ecológico específico. Y que, por lo tanto, debe recuperar, como muy bien decía nuestra compañera anteriormente, su identidad y nunca puede desvincularse de su relación con la naturaleza ni con el medio sociocultural con el que se produce, por mucho que se empeñe la agricultura convencional y por mucho que se empeñen las marcas blancas en deslocalizarlo. Bien, la agroecología lo que intenta es privilegiar, aunque es el aspecto más desconocido de la actividad agroecológica, intenta privilegiar la dimensión socioambiental. Intensa también fortalecer el cambio de enfoque en toda la cadena agroalimentaria hacia un sistema agroalimentario social y ambientalmente sostenible que garantice la seguridad, pero también la soberanía alimentaria. Fijaros que estamos hablando en un contexto rural europeo, en un contexto urbano europeo, y la agroecología, la acción de la agroecología no es lo mismo en este ambiente que en países en desarrollo o funciona con las mismas premisas, pero sus carencias y sus problemas son completamente distinto. Entonces, desde la dimensión socioambiental y en el contexto rural europeo, la agroecología trabaja en la diversificación de la alimentación y en erradicar los condicionantes que originan la escasez de alimentos. Fijaros que para una gran parte de la población, la escasez de alimentos viene motivada por la precariedad, y estoy hablando de ambiente rural europeo, es decir, la falta de poder adquisitivo para acceder a los alimentos, pero también la falta, la imposibilidad de acceder a determinados alimentos. O sea, ahí la inseguridad alimentaria de la población más vulnerable no solamente viene por la pobreza, sino porque por esa consecuencia no puede acceder también a una gran diversidad de alimentos que estarían obligatoriamente destinados a mejorar su calidad de vida y su actividad. Otro de los objetivos de la agroecología en nuestro mundo, en nuestro primer mundo, es elevar la autosuficiencia y el aumento de los ingresos de los productores que dependen de la actividad agraria. Quizás el alimento convencional sea tan barato, entre comillas, porque el productor cada vez recibe menos por aquello que produce. Y otro de los objetivos de la agroecología es reducir los daños ambientales que a medio plazo reducen la capacidad productiva del agrosistema, porque no olvidemos que la mayor parte de la seguridad alimentaria en nuestro primer mundo tiene un trasfondo estructural que son las condiciones ambientales cada vez más adversas en las que tiene que desarrollarse la actividad agraria. Bien, pues este deterioro ambiental y ya hemos hablado de las técnicas o de la tecnología, el manejo que utilizamos para conseguir erradicar, pero este deterioro ambiental tiene mucha culpa de la inseguridad alimentaria que arrastra no solamente a las poblaciones vulnerables, especialmente a estas, pero si no a toda la población. Bien, muchas de las carencias en elementos vitales o bien el añadido posterior de estos elementos a los alimentos funcionales dan lugar al proceso denominado hambre oculta, que hace referencia a los efectos que tiene el privar a una persona de los elementos nutritivos necesarios para llevar una vida sana y activa. La mayoría de las enfermedades no transmisibles como cardiopatías, hipertensión, muchas otras enfermedades están ligadas a esta hambre oculta, a esta disminución de aquellos elementos vitales, normalmente son microelementos, pero también son otra serie de componentes de los alimentos que se les priva a los consumidores, a la población, debido a las prácticas agronómicas que son absolutamente impactantes. La suma de los pequeños límites de residuos de biocidas, fijaros que siempre hablamos de límites y cuando llegas a menos de ese límite está permitido, pero hablamos de límites porque los laboratorios que están trabajando sobre ellos trabajan con unidades, con límites, pues bien, la suma de pequeños límites mínimos de residuos de biocidas y otros componentes que no solamente vienen de la producción sino del proceso de la elaboración producen bioacumulación y producen biomagnificación también en el medio vivo y desencadenan generalmente respuestas tumorales. La contaminación biológica por la creación de resistencias y por la modificación genética alteran la capacidad de respuesta de nuestro sistema inmune y la pérdida de calidad atmosférica y del agua repercuten directamente en variadas patologías. Bien, aquí no estoy haciendo un recuento de problemas relacionados con la agricultura convencional, pero sí estamos hablando de inseguridad alimentaria que parece que es algo que solamente es cuando no puedes comprar algo sino que también se está produciendo cuando estamos consumiendo algo. Bien, entonces, el enfoque agroecológico considera que la inseguridad alimentaria no solo se genera en el proceso productivo sino que tiene su germen y su desarrollo a lo largo del sistema agroalimentario. Como bien han dicho anteriormente la experta ponente anterior, las cadenas agroalimentarias se han convertido en un arreglo lineal, un arreglo en el que el proceso de relación y agregación de valor que es uno de los objetivos de una cadena alimentaria no es igualitario, en el que a menudo se altera el valor de ese producto, por eso nosotros, por ejemplo, ahora estamos incidiendo mucho en el tema de la elaboración porque mimamos la producción pero olvidamos la elaboración desde bases agroecológicas y lo que sí estamos viendo es que las cadenas agroalimentarias son altamente inequitativas, altamente desiguales. El productor, por ejemplo, está cada vez recibiendo menos por aquello que produce como lo que estaba diciendo anteriormente. Entonces, lo que intenta la agroecología a nivel social es dar valor a todos los eslabones de la cadena alimentaria buscando un pacto equitativo entre los intereses de la producción, la elaboración, la distribución y el consumo responsable y promoviendo un decrecimiento del sistema alimentario en los países desarrollados. Un decrecimiento necesario para poder conseguir realizar un sistema agroalimentario que sea verdaderamente sostenible. Ya termino, me quedan dos, Ricardo, tranquila. Más bien de tiempo, ¿eh? No sé cómo irán los traductores, deben de ir absolutamente sudando, ¿verdad, los pobres? Lo siento mucho, perdonad. Se hablan más deprisa y estoy intentando hablar despacio. Bien, Manolo González de Molina, que es uno de nuestros vicepresidentes, tenía que venir a hablar esta tarde, pero no va a poder por problemas con el AVE. Sin embargo, como estaba su ponencia, la va a leer nuestro director técnico, pero os invito para el tema de la política, de la reorientación de la política agraria a que leáis el último número de la revista Agroecología, que es una revista científica que también publica la Sociedad Española de Agricultura Ecológica, que está exclusivamente enfocada a la agroecología política. Y es una revista muy interesante porque están trabajando en ella, en ella exponen sus trabajos aquellas personas de relevancia en agroecología que trabajan en políticas agrícolas. Entonces, creemos importante que no solamente el apoyo de los movimientos sociales va a conseguir que esto dé una vuelta necesaria, sino que también debemos trabajar en la reorientación de las políticas públicas para que consideren la promoción de formas de manejo de los agrosistemas más sostenibles como son la agricultura y la ganadería. Todavía nos cuesta un enorme trabajo y aquí tengo a compañeras de Intereco, a compañeras de Vida Sana, a compañeros del CAE, a mucha gente que estamos trabajando en este sector. Todavía nos cuesta un enorme trabajo que cuando nos sentamos delante de un director general, de un responsable, de un ente público, pues no tenga una actitud no agresiva porque no es el término, pero sí todavía poco receptiva a lo que significa un modelo de producción que verdaderamente ha demostrado que verdaderamente es no sostenible porque el término sostenible ya es un término que ya casi cansa, sino que es verdaderamente real lo que está haciendo dentro del desarrollo del sistema agroalimentario. Pues bien, la reorientación de las políticas públicas creemos que es absolutamente necesario pero también es necesaria la promoción de un consumo alimentario social, energética y territorialmente menos costoso y un consumo inspirado en valores. Evidentemente, esto lo conseguimos a base de trabajar con movimientos sociales fuertes. El movimiento agroecológico en España en estos últimos años es un movimiento muy potente. Bien, todo esto y muchas más cosas que no puedo decir, lo que sí demuestran es que la agroecología ofrece alternativas viables para afrontar la ordenación del sistema agroalimentario hacia la equidad y la sostenibilidad en el contexto de un desarrollo socioeconómico coherente con la conservación de los recursos sin perder renta ni empleo ni calidad alimentaria. fijaros que de los sectores que en estos últimos años, dos, tres años, están creciendo, pero creciendo a niveles verdaderamente importantes, a nivel de industria un 27%, a nivel de producción más de un 17%, son los sistemas de agricultura ecológica y de la elaboración ecológica, agricultura y ganadería, perdonadme los que trabajéis en ganadería porque intento. Entonces, verdaderamente se está demostrando que son sistemas que no solamente son capaces de crecer, sino que también son capaces de mantenerse y de mejorar. Yo quiero terminar con esto, con esto si me sale, que si me va a salir, que es esto. En el último informe del 2011, hay otro más, del Relator Especial de las Naciones Unidas para la Alimentación, hay un párrafo que a mí me llamó mucho la atención que habla sobre alimentación y nutrición y es un trabajo magnífico, pero este párrafo me interesó resaltarlo en esta conferencia. Toda sociedad en la que una alimentación sana es más cara que una poco sana es una sociedad que debe enmendar su sistema de precios. Yo diría que toda su economía. Necesidad aún más imperiosa cuando los más pobres no logran tener una alimentación que no sea perjudicial para su salud. Hemos demostrado que no solo los más pobres, todos tenemos una alimentación que es perjudicial para nuestra salud. Sin embargo, no podemos consentir que la producción sana sea la más cara. Muchas gracias. Muchas gracias, Charo. Ahora tenemos un turno de preguntas. a ver quién quiere hacer alguna pregunta sobre la presentación que ha hecho Charo. Allí veo una mano. Hola, Charo. A ver, el micrófono. Hola, Charo, buenos días. Muchas gracias por tu ponencia. Soy Juan de la Asociación Ecoagricultura. A la otra lado. Estoy aquí. Aquí, aquí, aquí. A la derecha. Hola. Soy socio también de SAE. Bueno, la Asociación es socia de SAE. Y bueno, te quería comentar, nosotros trabajamos en, fuimos fundados en un medio rural en la comarca de Molina de Aragón con menos de dos habitantes por kilómetro cuadrado y estamos especializados en la enseñanza para escuelas infantiles. Si, como ha dicho Macher Huber, la solución para la seguridad y la soberanía alimentaria se basa en recuperar la identidad social y cultural de las cadenas de producción de alimentos, la relación entre el productor y el consumidor y entre el consumidor y el alimento, la educación de la sensibilidad agroecológica de la infancia es crucial, prioritaria, supongo que coincidirás conmigo. Por ello, te quería preguntar si para la transformación socioeconómica de este proceso que tenemos lineal de producción de alimentos al proceso circular, ¿no considerarías que se podría conquistar que la enseñanza en huertas escolares y en educación infantil fuera enseñanza reglada? Te quería también preguntar si se ha tenido también en cuenta la elaboración de unos materiales didácticos específicos para niños, para desarrollar esa sensibilidad y esa formación en la escuela infantil. Muchas gracias. Bueno, Juan, disculpa que no supiese dónde estaba Juan, pero de verdad que es que no se ve con los focos. A nosotros nos gustaría enormemente, igual que te gustaría, igual que a todos los que están aquí, que en el currículum escolar el tema de los huertos ecológicos fuese un referente o bien al menos en el que la educación, en la alimentación fuese un tema que vertebrase o que al menos fuese vertical a lo largo de toda la enseñanza primaria y enseñanza secundaria también. Pero eso es muy complicado. Nosotros hemos intentado, hemos conseguido con la enseñanza superior, con la FP, sabes que hemos conseguido que se introduzca un módulo de agricultura y ganadería ecológica que está funcionando, que estamos uniendo a los profesores para redactar junto con ellos el material didáctico que necesitan y entonces hasta ahí hemos podido llegar. Hemos intentado hacer algunas cosas, pero la asociación, por ejemplo, que más está trabajando para redactar materiales didácticos escolares y que ha hecho una labor magnífica en ese aspecto es VidaSana, de la que está aquí su presidenta Ángela Esparra. Ellos hicieron un maletín escolar que, bueno, luego la vais a tener de moderadora y seguro que ella os cuenta ya ese tema, pero a mí personalmente me gustaría y lo he intentado enormemente crear un grupo de trabajo con profesores de los más chiquitines de primaria y de secundaria fundamentalmente para poder presionar al sistema educativo y para que se introduzca a ese tema. Sin embargo, hay un problema también añadido, los profesores están hasta arriba de trabajo y ese es un trabajo más. Entonces, tiene que ser profesores que estén concienciados también con el tema y no se podría generalizar a todos los colegios, pero sería una de las labores más interesantes que podríamos realizar en este momento y que además a mí me gustaría que si tú que eres miembro de SEAE y todos aquellos profesores que estén también con esa necesidad y con esa gana, por favor, que nos pusiéramos a trabajar en un grupo de trabajo porque es así como empezamos a gestionar las cosas para después inmediatamente lanzarnos al ruedo político y allí a presionar. Y no sé si me has hecho otra pregunta. ¿Sí? No me acuerdo. Era más que nada el poner ese punto de a ver si podíamos lograr que se considerara enseñanza arreglada, la educación de los niños y bueno, también el material docente conozco de vida sana, tenemos también en nuestra web el manual de la FAO de puertos escolares, pero bueno, más que nada igual sí que creo que hay una pequeña laguna que conviene desarrollar con los más pequeños. Pues yo te invito a que a partir de este momento nos pongamos a trabajar en ello. Pues muchas gracias. Buenos días. Ante todo la felicito por su exposición que ha sido magnífica y muy, muy bien expuesta. Y hoy le quería plantear una cuestión como no agricultor que soy pero sí propietario de tierras. Mi profesión soy ingeniero industrial, no tengo la menor idea de algún asunto de agricultura. Pero tengo un proyecto y a raíz de lo que estoy oyendo y de lo que he leído previamente y de que el tema del agro, del agroecuario, me encanta. De entrada a la que llegué yo a mi casa lo que me gustaría tener es un técnico porque lo que me ha asustado de su exposición es que es muy compleja desde el punto de vista tecnológico. Entonces, ¿dónde está el banco de técnicos? ¿En dónde puedo conseguir un buen profesional que me ayude a mí como absolutamente nuevo en plaza? Nuevo en plaza y retirado además que yo ya tengo 72 años y me lo voy a mirar desde la barrera. Pero, en cualquier caso, ¿dónde está ese banco de técnicos? Estoy hablando como catalán a efectos de mi tierra. Muy bien. Mira, desde la… Ya tuve una ocasión, perdón que la interrumpa, ya tuve una ocasión en un momento determinado que me apeteció mucho hacer una plantación de Nogales y encontré un ingeniero agrónomo extraordinario en Badajoz. Claro, me cae lejos, me cae lejos y era extraordinario pero realmente incómodo para asistir a mis temas. he estado oyendo la consulta que ha hecho el señor hace un momento sobre la necesidad de fomentar el hecho de que haya una mayor cultura entre nuestra juventud en estos temas pero en la actualidad. El lunes quiero contratar un ingeniero agrónomo que sepa que puede ayudar en esto. No me he traído la libreta pero seguro que dentro de la sala hay gente formada en este tema y os digo que os queréis con la cara de este señor cuando salga inmediatamente preparar los currículum e iros allí pero bueno ahora ya fuera de broma. Vergonzosamente y es algo que me encanta que lo hayas sacado así con esa gracia vergonzosamente la Universidad Española está formando a especialistas en agronomía y no está formando a especialistas en agroecología hay algunas actividades dispersas muy dispersas hay másteres hay algunas asignaturas en algunas universidades por ejemplo yo soy profesora de agroecología en cuarto en una asignatura de un cuatrimestre que dura cuatro meses seis créditos y con eso quiere informar a un agrónomo a la hora de salir al campo y a la hora de enfrentarse verdaderamente a los problemas que tiene no a los problemas pero sí a la complejidad como tú muy bien has visto entonces hay muchos técnicos nosotros desde la sociedad española de agricultura ecológica estamos continuamente formando técnicos en los congresos en las jornadas técnicas en el material divulgativo y además hemos hecho también un banco de técnicos de personas que están formadas y que quieren trabajar y que tienen experiencia en campo entonces yo te invito ahora cuando salgamos a que también se acerque el director técnico nuestro que no sé dónde está bueno lo veo Víctor González y si no le pongo una falta para que puedas hablar con él y te diga cómo acceder también a ese banco de personas porque hemos recogido a todos aquellos técnicos que han querido estar en ese banco de información de nada Bueno muchas gracias Charo No esto no sé cuándo habla bueno yo solo quiero recordar que si el técnico hace un buen plan de empresa se lo enseñáis a Tríodos que seguro que encuentra una manera de financiarlo Seguro Gracias Charo por tu hermosa exposición yo soy Margarita Rondón de la Asociación Azorbaex nosotros estamos haciendo aquí en el sur de Madrid una labor social de dinamización social con respecto a todos estos temas de la agroecología hay un movimiento en el sur y no solamente en el sur si a nivel de España con los huertos ecológicos los ecohuertos en las ciudades o en las periferias de las ciudades y hay una gran necesidad de información y de integración entre diferentes colectivos ya sean tanto las escuelas los jóvenes desde centros de mayores hay iniciativas desde personas mayores que están haciendo sus huertos a nivel urbano dentro de la ciudad como le comentaba a la anterior ponente y la pregunta es la siguiente ¿qué estrategias tienen ustedes previsto para poder difundir este movimiento canalizarlo y que haya una mejor integración relacional entre las diferentes acciones que hay a nivel tanto local estatal nacional y en conjunto con otras acciones que se están haciendo a nivel europeo sin salir muy lejos de nuestro territorio de Europa bien llevamos dos años trabajando sobre agricultura periurbana y sobre otra serie de actividades que están relacionadas con la agricultura periurbana de hecho hemos hecho dos congresos sobre el tema y tenemos un grupo de trabajo creado para unificar aquellas actividades que se están haciendo en este tipo de agricultura nosotros llamamos periurbana pero sobre todo agricultura periurbana ecológica evidentemente entonces yo te invito a que te unas a nuestro grupo de trabajo porque evidentemente tú tienes experiencia y todas aquellas personas que están trabajando en el tema están ahora mismo intentando formarse la creación de grupos de trabajo pero ya con una base verdaderamente de trabajo ha sido algo muy reciente en CAE a pesar de que llevamos trabajando con personas individuales en estos temas muchísimo tiempo entonces yo te invito a que pertenezcas a ese grupo de trabajo la agricultura periurbana no es lo más extendido en este momento porque con bases ecológicas te digo porque lo normal es que los reductos que hay de agricultura periurbana no tengan bases ecológicas y cualquier huerto parezca que por el vero hecho de ser pequeño y de llevarlo de una forma tradicional es un huerto ecológico entonces estamos trabajando exactamente en eso en crear aquellos criterios para verdaderamente que la administración reconozca la labor de la agricultura periurbana y para asentar las bases del manejo de esos huertos y solo quería decir una cosita del señor que anteriormente ha intervenido con el tema de su huerta la diferencia entre porque eso tampoco se entiende la diferencia entre un técnico formado en bases agroecológicas y un técnico que después se especializa en agricultura ecológica es que a ver si me entendéis bien que puede arruinarte te digo lo normal es que la gente salga poco formada de las universidades y lo normal es que se adopte una agricultura ecológica de sustitución de insumos eso lo único que repercute es en tu bolsillo el sistema mejora pero evidentemente no vamos hacia la autosuficiencia del agricultor hacia la menor utilización de recursos externos la menor generación también de subproductos y hacia la mayor autosuficiencia como finca entonces yo te aconsejo también que dentro del currículum veas la especialidad agroecológica del técnico porque eso es muy importante simplemente era eso bueno yo quería darte las gracias Charo y cuenta conmigo y cuenta con nosotros gracias una última pregunta por favor porque ya se está agotando sí hola buenos días mi nombre es Ángel Mateo y a raíz de lo que estaba hablando la compañera nosotros tenemos en Castilla-La Mancha una idea de desarrollar y es enlazar esas huertas periféricas que estábamos hablando con el turismo rural es decir el turismo rural está ahora mismo ya implantado en España lo conoce la gente a eso le queremos dar un valor añadido en relación con las huertas es decir que el señor que salga del turismo rural a la vez participe en el desarrollo de ese proyecto de huertas rurales quería saber si existe alguna otra actividad en el resto de España desarrollada con esta idea y luego por otra parte también lo que quería comentar era ¿por qué no se pone en valor realmente la comida orgánica? hoy en día estamos todos cansados de oír de que hay números de que es productivo de que es sano como bien has dicho las enfermedades van engadrinadas al sistema de la comida pues bien no he escuchado nunca números diciendo cuál es la relación que podría beneficiar en cuanto al gasto sanitario el transformar la comida que estamos implantando desde décadas en nuestra sociedad en transformarla en comida orgánica ¿cuál sería ese ahorro? los políticos quieren números se les podría dar es decir la transformación esa solamente en gasto sanitario los miles de millones que supondría esa transformación eso tendría que vender eso vendería mucho ese concepto esos números que eso necesita la sociedad y por otra parte para los grandes laboratorios el coger y decir es un negocio que ustedes se transformen en investigar en este sentido que no sigan en algo que no tiene futuro igual que por ejemplo han hecho las eléctricas que han sido reestructuradas renovables desde las térmicas que efectivamente hagan igual inviertan en estos proyectos esa era mi conclusión gracias pues yo creo que es una pregunta es una reflexión porque verdaderamente tienes toda la razón de lo que acabas de decir hay muchos estudios sobre el gasto energético de la agricultura convencional hay muchos estudios sobre degradación de suelo sobre impacto en el cambio climático pero yo desconozco conozco estudios individuales a nivel de qué produce qué determinada enfermedad produce una determinada vivir en un determinado sitio por ejemplo los estudios de Nicolás Solea este médico que trabaja con nosotros que es catedrático de medicina en Granada están todos encaminados igual que los de Miquel Porta hacia ese tipo de estudios pero verdaderamente sí sería importante decir oye qué es lo que se ahorra la sanidad con este tipo de producción los intereses que hay en la agricultura convencional son enormes y lo que está haciendo la agricultura convencional ahora es una reestructuración sí lo está haciendo al igual que Endesa y al igual que todas no se queda nadie atrás está reestructurándose para adoptar otra terminología en el fondo la terminología vende entonces esa agricultura más sustentable esa agricultura en el que la sustentabilidad se llama de distintas formas y que al final lo que se está haciendo es lo mismo pero cambiar la forma de mencionarlo pues evidentemente está ahí y al político le gusta no le importa hablar de eso entonces lo tenemos muy crudo pero verdaderamente llevamos muchos años trabajando en condiciones mucho peores que ahora y desde luego yo te decía que el movimiento agroecológico es muy potente yo pienso personalmente que el crecimiento más importante va a ser en estos dos o tres años y lo siento a nivel interno porque llevo muchos años trabajando desde el año 85 trabajando en agricultura y ganadería ecológica he visto la evolución y he visto también que ya está el sector hasta las narices ya no podemos aguantar ni un poquito más con la tontería y entonces de aquí nada tenemos que empezar a movernos pero ya a un nivel ya te digo combativo desde la calle y combativo desde la política y combativo también desde todas las organizaciones entonces tu reflexión es magnífica con el tema del turismo rural yo no tengo ahora mismo mucha idea de si hay otras actividades a nivel nacional que lo estén haciendo pero yo creo que sí porque lo que está claro es que la agricultura ecológica es un valor añadido a cualquier actividad entonces seguro que se están haciendo de todas maneras si hay alguien que lo sepa y quiere intervenir o si no que no intervenga porque Ricardo se va a poner nervioso y luego en el café podemos hacerlo ¿bien? ahí has dado Charo entonces ahora pasamos muchas gracias pasamos a degustar un café y algunas pasamos 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 Gracias por ver el video.